Hola amigos de Latin American Meetings, yo soy Iván Martínez, Secretario de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz. Los invito a que disfruten conmigo la Semana de Mi Veracruz. Veracruz es un lugar que goza de extraordinaria conectividad terrestre, no solamente al centro del estado por Perote, por Orizaba, sino también en el norte por la autopista Pirámides. Tenemos la playa más cercana a la Ciudad de México. Y tenemos conectividad aérea, los principales destinos, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún y destinos internacionales como Houston. La región Primeros Pasos de Cortés, donde se encuentra esta zona conurbada, Veracruz-Boca del Río, cuenta con un sinfín de ofertas gastronómicas, ofertas de hospedaje, ofertas de servicios y de productos turísticos. Estamos hablando que podemos recibir de 2.000, 4.000, hasta 6.000 visitantes en un solo fin de semana. El Veracruzano es anfitrión por naturaleza y por eso es que les invitamos siempre a que recorran todas las bellezas que tiene nuestra zona conurbada, nuestro Baluarte de Santiago, el Fuerte de San Juan de Ulúa, la Macroplaza, un sinfín de alternativas turísticas, como recorridos en kayaks, como recorridos personales y especializados para cada una de nuestras necesidades. Para nosotros el segmento de congresos y convenciones es de suma importancia porque reactiva la economía de toda la región. La colaboración que llevamos entre la iniciativa privada a través de congresos Veracruz y los tres diferentes niveles de gobierno siempre es en beneficio de nuestros futuros congresistas. Estamos trabajando muy, muy de la mano para que ustedes encuentren una satisfacción plena en todos los productos que necesiten para llevar a cabo sus congresos y sus convenciones.